Nos vamos a hacer eco de esta entrevista que le hicieron en espejo público al ex socio de Pablo Iglesias llamado Enrique Ribó en la que dijo lo siguiente Unidas Podemos nace de la televisión iraní e Iglesias cobraba billetes de 500 euros El ex socio de Pablo Iglesias y director del canal 33 de Madrid recordemos que este era el canal donde se emitía el programa La Tuerca Enrique Ribó asegura que Unidas Podemos nace como una caja B y de la televisión iraní la cual hace una gran inversión en España y el señor Iglesias cobraba en billetes de 500 euros Vamos a recordar una intervención de este señor en el Senado Veamos lo que dijo Los cinco europarlamentarios que dan origen a Podemos, y lo digo así no serían posibles sin el dinero personal recibido del extranjero de los señores Iglesias y del señor Monedero Esa financiación que además viene y soy testigo de ello para visibilizar el 15M y desestabilizar el sistema eso viene de los iraníes y del gobierno de Venezuela y no hubiese sido posible pensemos que todas las, cada cuatro años en cada elección distintos partidos políticos se presentan nuevos a las elecciones ellos venían con los bolsillos dopados de dinero de Venezuela y dinero de los iraníes sin ese dopaje en sus bolsillos ni el señor Iglesias ni el señor Monedero bueno pues tenían el grado de influencia que pueden tener hoy y que además se presentan en todos los líos porque la pregunta del millón y yo creo que deberían de responderlo para que esos dos regímenes tanto Venezuela como Irán financian a dos profesores universitarios yo creo que deberían de explicarlo algún día que para qué les financian su actividad política en España esa es la pregunta que a mí nunca me han querido contestar muchas gracias por ver nuestro vídeo suscríbete, dale al like y no te olvides de darle a la campanita